Música Nos acompaña el licenciado José Manuel Luna Valiente, quien es economista y quien nos tiene todos los días algunos comentarios de interés económicos dentro de nuestra programación. Buenos días licenciado. Buenos días Michel, buenos días Marzala, buenos días Andrés. Buenos días hermano. Buenos días amigo de televidentes. En los últimos días vemos que todo es campaña electoral. Nosotros que vivimos en la calle tratando de vender publicidad, tratando de hacer otro tipo de cosas. Uno dice, todo el mundo te dice hablamos después, aguanta que estamos en elecciones. Un comportamiento similar cuando tú dices, pero la economía se detiene y vuelve a... ¿Qué va a ocurrir después de las elecciones? Porque la vida es... la vida continúa. A veces esto se posterga muchos meses en República Dominicana que siempre vivimos en elecciones. Te dicen a ti ya en noviembre. Bueno, hablamos en el presupuesto del año que viene. Ahora hablamos después de las elecciones. Pero por otro lado vemos cosas interesantes. Vemos inauguraciones de primer Picasso de un hotel en Santo Domingo, compra de acciones de compañía. Hablen un poco desde el punto de vista económico y de la finanza. ¿Qué comportamiento es este? Mira, una de las cosas más interesantes que ha pasado a nivel institucional es que hayamos podido volver al sistema anterior electoral. Que nos crea y les crea a los agentes económicos mayor certidumbre. No es lo mismo... ¿Certidumbre? Certidumbre. Y sobre todo, mayor asertividad también en la toma de decisiones. No es lo mismo elecciones cada dos años que cada cuatro años. Pero hoy en día lo que vemos es un gran cambio en los agentes económicos por, primero, la estabilidad de la República Dominicana. El avance que tiene la República Dominicana. Como yo decía en el comentario, si bien es cierto que tenemos grandes desigualdades e inequidades y temas pendientes por resolver, la República Dominicana ha cambiado muchísimo. Y ese cambio se percibe. Y los agentes económicos eligen a los países, sobre todo en inversión extranjera, que tienen ese tipo de avance y que tienen ese tipo de estabilidad. La República Dominicana hoy en día exhibe una de las cosas más interesantes. Que evidentemente para los agentes económicos la toma de decisión va muy atada al tema de negocios y mercados. Y específicamente, ¿por qué? Porque es una economía poderosa. Es una economía de consumo. La gente no se imagina, por ejemplo, cuando uno pone cualquier tipo de ítems. Y tú dices, ¿y cuánto consume la República Dominicana en sopita de pollo? Que es una cosa insignificante. Eso es un mercado de mil millones. ¿Al año? ¿En serio? En la República Dominicana. ¿Sopita de pollo? ¿Caldito de pollo? Sí, calito de pollo. Sopita, la que viene en sobre, todo eso. Pero cuando tú calculas y tú te vas a todos los ítems que conforman, por ejemplo, las góndolas de todo un supermercado, tú te encuentras con una economía sumamente robusta, sumamente poderosa. Pero también analicemos cuál era el PIB que tenía la República Dominicana hace 20 años. 20.000 millones de dólares. Hoy es 65.000 millones de dólares. El avance en 20 años en la República Dominicana ha sido mayor que el avance que tuvo República Dominicana en, del 20 años hacia atrás, 50 años hacia atrás. Ahora, ¿qué proyecta eso en la República Dominicana? Una ciudad que ha tenido una gran inmigración interna de muchas ciudades. El modelo económico que tiene el presidente de la República hoy en día es parar la migración de los pueblos y de las ciudades y concentrar en esos pueblos el desarrollo regional de cada uno de sus habitantes. Para no provocar lo que tiene la República Dominicana, las ciudades de Santo Domingo, una gran concentración de mucha gente que ha provocado que de una u otra manera el país y las ciudades avancen. Entonces, es tan importante, pero sobre todo en otro aspecto vital. ¿Cuál es? Que hoy los políticos no son tan importantes para la toma de decisiones. Pueden ser importantes para el ámbito regulatorio y para cualquier tipo de lobbying. Pero ya hoy los negocios se ubican y se desarrollan en función de los mercados. El turismo, la banca, las telecomunicaciones. Todos son productos que buscan masificación. Alimentos y bebidas. Todas las líneas de negocio van ubicadas en el potencial que tiene el país. Entonces, qué interesante fuera que, por ejemplo, podamos desterrar de una vez por todas dentro de 10 años, por ejemplo, que los partidos tengan tantos socios, tantas alianzas, tantos costos, tantos temas asociados que le provocan a la economía un gran impacto negativo. Hoy en día, por ejemplo, si calculamos cuál es el, de cada peso que se gasta en la campaña electoral, cuál es la parte que yo aporto proporcionalmente. Lo que tenemos que buscar es que eso sea cada vez menos. Y que el país camine solo. Sin ese tipo de costos. Sin ese tipo de temas asociados que nos provocan una mayor, muchas veces incertidumbre antes. Recorremos que no hace tanto tiempo que siempre decíamos, no, 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 no. Vamos a hablar de eso después que pasen las elecciones. Vamos a hablar de eso después que pase tal fecha. Ya hoy en día eso no es importante. Pero qué interesante es que los agentes económicos internacionales en inversión extranjera, el caso de Tropicalia, que si bien es cierto que da el primer caso de Four Seasons, pero Tropicalia ha pasado muchos problemas. Ese grupo Cisneros. Cisneros, sí. Four Seasons es una de las cadenas de mayor categoría a nivel mundial. Igual que el grupo Amán, que inauguró un hotel en Playa Grande. Pero también hay otros proyectos. El caso de que Harrop decida hacer una torre de 40 pisos en la República, en Santo Domingo, es sumamente importante y le da también mucha fuerza. Pero el caso, por ejemplo, de Tropicalia. Tropicalia tiene mucho tiempo luchando en República Dominicana. Tuvo muchísimos problemas a nivel jurídico por comprar tierras en donde habían seis dueños, siete dueños, y le metieron demanda hasta por decirle, mira, esa mata de coco no es tuya, esa mata de coco es mía. Y Tropicalia llegó a pensar en un momento que se iba a ir a la República Dominicana. Sí, correcto. Por los grandes costos asociados que le provocó una inversión que pensaba que estaba segura. Pero ahí esperaron, resolvieron todos los problemas jurídicos y están empezando. Pero el caso de Miches es un gran polo turístico que se va a desarrollar. Pero tú vas a contar con Miches. Estamos hablando del grupo Cisneros. Cisneros es uno de los directores más importantes de Barry Gold Corp a nivel mundial. Así es. Entonces tenemos un inversionista, un grupo inversionista. Directoría acionista. Directoría acionista. Pero de los primeros cinco es en el board. Pero estamos hablando de un grupo que puede traducir en la República Dominicana, no solamente turismo. Grupo Cisneros es muchísimos otros negocios importantes. Son alimentos y bebidas, son líneas financieras. Pero así también vemos también a los otros grupos. Pero ¿y por qué hacen y por qué eligen a la República Dominicana? Porque hoy en día la República Dominicana exhibe otro tipo de cosas. Y la certidumbre que hay de que la gente piensa, bueno, ¿y cuál será el candidato? En los Estados Unidos la gente no piensa quién va a ser el presidente, que pueda afectar o no el desarrollo de un proyecto o un negocio. Porque no hay ese problema. Y una de las cosas que tenemos que buscar en la República Dominicana es que cambiemos esa percepción y que sigamos desarrollando y avanzando. Y cada vez más que la parte institucional y la parte de negocio tenga la fuerza y la fortaleza y que le demuestre a la parte política que las cosas deben de ir avanzando y caminando. Pero mira, Luna Valiente, yo oyendo lo que dices ahora y comparando con el comentario anterior, que tiene que ver con tu comentario que tú haces regularmente aquí en síntesis, veo varias cosas. Lo primero es que no hay una relación como en paralelismo entre la reacción que hacen los agentes económicos dominicanos, o sea, el empresariado dominicano versus los agentes económicos extranjeros, internacionales, o sea, la inversión extranjera, en cuanto a la actividad o promover negocios en tiempos electorales. Me parece que hay una diferencia, para mí, abismal entre una y la otra. El nativo se queda en pausa y el extranjero está arrancando. Una de las principales cosas que un Estado, un gobierno, un país debe o puede exhibir como materia de credibilidad y de crecimiento es esa intervención de agentes internacionales en una economía local. Por ejemplo, aquí se critica mucho que no hay un crecimiento. Aquí se critica mucho que no hay estabilidad. Aquí se critica mucho que hay un alto problema de inseguridad. Eso lo hay. Sin embargo, cuando tú ves entrando, entrando y entrando, eso te dicen que realmente hay confianza. Y vimos, por ejemplo, y esto no es un comercial, pero Banca América acaba de anunciar que cambió su vicepresidente ejecutivo. O sea, vino uno nuevo. Para el país y Centroamérica. Aquí. Para el país y Centroamérica, correcto. Y ese señor habló y le pregunta, él acaba de llegar, y le preguntan sobre sus nuevas atribuciones, el país, estar en República Dominicana es interesante, es importante, es una economía en crecimiento, un país con estabilidad, todo lo que estamos diciendo, lo está diciendo extranjero. Pero los locales se quedan tranquilos. Y la oposición política, no hablo de nadie en particular, sino la oposición política dice todo lo contrario. ¿Cómo podemos analizar esto? Pero mira qué interesante tu planteamiento para poder profundizar más en nuestra concepción sobre el tema. República Dominicana tiene una clase empresarial cansada, por una parte, generacionalmente. Y tiene otra clase empresarial, nueva, joven y pujante. La segunda generación. La segunda. Y la tercera. Exacto. Nativa. Pero esa clase generacional se asocia con el Estado, busca concesiones, licita obras de infraestructura, energía, transporte. El caso, por ejemplo, de Ciudad Juan Bosch. Hay 17 promotores de la República Dominicana, inversionistas del sector construcción, que son hoy socios del Estado en el desarrollo de un proyecto modelo habitacional. Que se va a empezar a replicar, inclusive, con un primer Picasso ya próximamente en Santiago. La misma ciudad Juan Bosch. Pero qué interesante. Porque la clase anterior estaba muy atada a los negocios de orden comercial. No empresarial. Y no desarrollo. Y no infraestructura. Recordemos. Y no APP. Exacto. Recordemos. Y uno de los mensajes más importantes que tiene que ver mucho con esto. Es la propuesta que le pone en las manos al Presidente de la República al sector empresarial pujante. Yo lo quiero como socios en energía. Yo lo quiero como socios en transporte. Yo lo quiero como socios en educación. Yo lo quiero como socios en todo lo que sea desarrollo. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano no puede solo. El Estado Dominicano cada vez más se irá empequeñeciendo. Si no tiene la capacidad a nivel fiscal de generar recursos que le permitan desarrollar infraestructura y no solamente pagar sueldos y salarios o gastos corrientes. Luna, ¿no será que el Estado se va poniendo más pequeño sino que la economía va mucho más rápido y creciendo que el tamaño del Estado? Me explico. Me explico. Por ejemplo, el otro día yo hacía un ejercicio simple, económico. Yo decía, oye, pero no hace muchos años que una familia clase media dominicana, tú decías, ¿cuánto te degataron? Cuarenta mil pesos y tú le desglosabas cuarenta mil pesos y el otro día un grupo de familia clase media se sentaron a hacer unos números y andaba por los ciento y pico de mil pesos y tuvieron que detenerse. ¿No será que el consumo, el valor de las cosas, va aumentando y que el tamaño del Estado no va creciendo en proporción directamente con esto? O también, y con eso concluyo, de que los negocios se mantienen y que en este momento, por ejemplo, la República Dominicana, con cualquiera de sus dos candidatos, hay cierta garantía hacia ese sector empresarial. O sea, hay tranquilidad. No es lo mismo cuando tú tienes un, hablábamos el otro día, un Donald Trump, hay gente que dice, bueno, ¿y qué va a pasar con la economía? Vamos a loquear, por ejemplo, vamos a la guerra o vamos a esto. O cuando tú tienes dos, dos, cierta tranquilidad con lo que podrían ser los líderes políticos y los cambios de gobierno en el momento. Mira, una de las cosas que, por ejemplo, lo que toman en cuenta básicamente los agentes económicos, en cualquier tipo de proceso, cuando uno habla de desigualdad y de inequidad, uno se da cuenta que a pesar de tantas desigualdades y inequidades, la República Dominicana, ¿por qué ha cambiado, por qué ha crecido? Si bien es cierto que tenemos un PIB promedio 6% en los últimos 15 años, uno dice, bueno, como todo el mundo dice, que ya se ha convertido en una coletilla. Ah, no, que se derrame la economía y que vamos a ver cómo subimos los salarios y cómo hacemos que todo ese derrame, se traduzca en más accesibilidad. Pero podemos ver, y no hay que ser un científico, no hay que ser economista para eso, que cada vez más hay un proceso de inclusión social. Lo que tú dices, que hay gente que gasta más, hay gente que tiene más. Lo que pasa es que la gente quiere más, pero ese proceso se ha dado muy lento. Entonces, ¿cuándo ese proceso va a cambiar? Bueno, cuando la República Dominicana cambia y tenga un gran nivel educativo, leía antes de empezar una información de World Forum Economic sobre lo que exigen los empleadores actualmente a nivel mundial en un estudio de los graduandos. Lo que exigen hoy y lo que exigirán en el 2020. Lo que exigirán en el 2020 es pensamiento crítico, creatividad, innovación. ¿Está la República Dominicana preparando a nivel educativo a que nuestros graduandos, que serán los trabajadores técnicos o profesionales, con esas habilidades, con esos skills que tengan y que puedan tener pensamiento crítico? El Presidente de la República acaba de lanzar como un paradigma en su campaña la República Digital. ¿Sabemos lo que significa la República Digital? ¿Vamos a formar o vamos a ayudar a profesores a ser infuncionales, continuos, por darle una computadora, cuando sabemos que muchos, inclusive, hasta la han rechazado en proyectos anteriores? ¿No te van a limpiar los vidrios con un iPad? El Presidente Obama acaba de lanzar un proyecto muy parecido, que es inclusión de computadoras para todos, a un costo de 4 billones de dólares. Billones. De los billones de los americanos. De los billones de los americanos, que son trillones. ¿Cuatro mil? Un millón cuarenta mil. Decirle, mire, usted va a tener... Ahora, lo que quiero decir es que, si bien es cierto que en 20 años hemos dado un gran salto, como el mismo libro de Moyapón que hizo Iván, que el Comercio... El Gran Cambio. El Gran Cambio, el Banco Popular. Realmente ha habido un gran cambio. Pero ahora viene el Gran Cambio Real. Es el salto para preparar a la República Dominicana y a sus dominicanos y dominicanas a que puedan enfrentar las habilidades que necesitan los negocios que se van montando en República Dominicana. Porque no solamente necesitamos gente que atienda en las tiendas, que atienda en las plazas, que vaya a los McDonald's, que venda hamburgues, que haga el picapollo. O sea, ya hoy en día necesitamos todas esas habilidades para propiciar las discusiones del tema de los salarios. Porque la gente de los salarios lo que pide es que me aumenten el salario. Los médicos es una huelga política, que me aumenten los salarios. Pero cuando tú ves, y me pasa, y me pasó a mí, personalmente, con el accidente que tuve hace un mes y medio. Yo tuve un accidente, yo me quedé tranquilo un par de días, empecé a sentir unos síntomas. Fui a una clínica, me hicieron un mal diagnóstico, no me indicaron lo que tenía que hacer. A los dos días estaba peor. Fui a otro centro médico famoso, me atendieron y me dijeron, no, usted lo que tiene es esto. Y no tenía eso. Y después me compliqué. Entonces los médicos exigen también, pero no hay las habilidades necesarias para atender bien a un paciente. Y decirle, en primera instancia, usted tiene esto y usted tiene que tomar esto. Ni la preparación ni la adecuación académica permanente. Que son los mismos que están en la misma foto, riéndose, tomando la huelga y tomando café. Que se supone que es la primera, ¿cómo se llama? Atención primaria. Exactamente. Ahora, es interesante esto que acaba de decir con el tema de la educación del futuro. Y veía yo en CNN una entrevista de Oppenheimer sobre la educación del futuro. Con los guruses de las universidades de Harvard, MIT, Yale y otros más. Y está ahí interesante, lo tengo grabado. Le recomiendo ver. Hay un grupo empresarial dominicano de mucho arraigo y de mucha historia. Muy pasivo en lo que tiene que ver con la promoción externa. Inicia. Lo acaban de decir. Inicia. Ahora comienza. Grupo Vicini. Grupo Vicini cambia su nombre. Y yo estaba buscando como algo, mira, y nada más porque faltó una A. Me parecía como invertir el nombre. O sea, Vicini casi, casi era, casi, casi al inverso inicia. Pero faltaba la A. Yo estaba pensando en algo. Pero realmente la idea es sumamente interesante porque ellos van a proveer recursos en un fondo de inversión, como ellos son creadores de fondos de inversión en plataformas diferentes que tú vas a aplicar, para esa tecnificación, ese desarrollo educacional, que es lo que todo el mundo espera. O sea, tener un profesional de calidad. Y tú crees, perdón, déjame interrumpirte, interrumpirte, escúchame. Déjame decirte que ese grupo estuvo en la reunión de Davos hace dos semanas, de World Forum Economic. Exacto. Y ese grupo conoce lo que yo acabo de decir. Exacto, exacto. Y ese grupo sabe cuáles son las cosas que tienen que hacer para propiciar que sus capitales y sus fondos de inversiones vayan dirigidos específicamente a negocios que propicien ese valor agregado en las habilidades para tener la seguridad de que sus negocios van a ser exitosos. Ahora, qué bueno que lo hacen y que empeñan una gran parte de sus inversiones a propiciar un ambiente realmente de grandes saltos en el desarrollo. Y déjame decirte que si hemos avanzado, por ejemplo, y discutimos el tema del 4%, yo creo que el tema de la educación no es el éxito del 4%, el 4% no es un éxito, porque nunca tampoco podemos valorar si realmente el 4 fue lo necesario, o fue un 3, o fue un 2, un 1, o un 7, un 12. O si la inversión de eso fue la correcta. Exacto, o un 13, porque si la inversión se va a quedar en un 4% para hacer aula todos los años, entonces no es... Entonces, ¿dónde está el valor agregado? Bueno, estamos primero rompiendo con un gran esquema anterior, el hambre histórico. Bueno, los niños hoy en día pueden desayunar, pueden merendar, pueden almorzar, hacen sus tareas y se van a sus casas a jugar y a dormir para el otro día igual. Fantástico, tan descendidas. Estancias, los padres pueden dejar a sus niños, se van a trabajar, hay mayor productividad y eso propicia salario, como decía Michelle, hay un tratamiento de querer cambiar, de querer avanzar. La mujer y el papá, que se tenían que sacrificar, dicen, oye, pero yo puedo dedicarme a estudiar, yo puedo caminar. Pero hay otras cosas más importantes. Si uno ve el modelo de Finlandia, de Dinamarca, de Suecia, de los países desarrollados, a nosotros nos faltan 100 años para el nivel educativo de ellos y nunca lo vamos a alcanzar, nunca. Ahora, tenemos que dar salto, no podemos caminar. O sea, eso es flick-frog, o sea, es coger como hace un sapo, que está aquí y en un momento se puso allá, pero en un segundo. Difícil de agarrar también el sapo. Pero eso es lo que tenemos que hacer, que el modelo educativo de la República Dominicana, si el presidente quiere una república digital, hay muchas cosas que hacer. Santos, en Colombia, dirige personalmente el proyecto digital de Colombia. Y se involucra personalmente y tuitea siempre lo que está haciendo, un evento, un seminario. Y se involucra en todas las cosas, en los grandes cambios, en el transporte, sobre todo, en las ciudades inteligentes, en los cambios estructurales, en el emprendurismo, en la innovación. Participa en todos los eventos de las universidades y propicia un ambiente. República Dominicana no exporta software. Sin embargo, la República Dominicana gasta mil millones de dólares al año en software que utilizan las instituciones del Estado cuando se pueden desarrollar aquí y se pueden exportar desde aquí. Si el presidente Fernández hace tiempo se inventó el ITLA y el parque cibernético, ese es un modelo que realmente debería estar hoy multiplicado muchas veces. Y se ha ido multiplicando. El centro, por ejemplo, que está acá en San Luis, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocerlo oírlo. El tecnológico. Eso es una cosa impresionante. Yo siempre he motivado a que la gente vaya, porque el 99% de la gente no lo conoce. Ese parque, no dudes que en cualquier momento ese grupo inicie, se haga cargo de él. Ojalá. Y lo padrine. Claro. Y grupos también económicos que tienen esa visión de este país que debe de ir cambiando. Si pudimos cambiar 20 años tan rápido, yo te aseguro que en los próximos 10 años la República Dominicana va a ser un país impresionante. Tenemos que traer aquí a este panel al rector de ese tecnológico, que es Víctor de Lanzer. Víctor de Lanzer. Para hablar de eso. Víctor Hugo de Lanzer. Porque la gente no conoce. Hermano de la moza de Lanzer. Además, déjame decirte que eso se inauguró inclusive, casi casi al final del presidente Fernández Salí. Y después el presidente Medina fue un recorrido. Pero eso ahí se paró. Hay que ir a ver lo que es la formación técnica y la formación técnica superior en una actividad. Tú entiendes que estás en una universidad de los Estados Unidos. Ahora, hay que ver una cosa importante que tiene que ver con lo que hemos estado hablando. El sector empresarial local, una parte de ese sector, sí está orientado hacia ese modelo. Y está preparando negocios y empresas que requieren ese modelo de estudiante y de egresado y de graduando a nivel técnico. Ahora, hay otros, hay otros que se van a ir quedando. ¿Por qué? Porque lo que buscan son empleados de orden que no tengan capacitación y que no necesiten tener ningún tipo de habilidad. El de la maquila. Exactamente. Tú sabes que uno a veces se va por un lado un poquito, bueno, parte de la educación y eso. Y desde el punto de vista económico yo creo que uno puede hacer el siguiente análisis. Yo recuerdo que Estados Unidos, los 80, los 90, uno iba a decir, no, ese es el sueño americano, el patrón que los americanos buscaban. Trabajaban, se iban a su trabajo con una taza de café de 16 onzas por la mañana, manejaban media hora, volvían a final del día. No hay muchas relaciones de amistad, de familia, país de inmigrantes. Hay vecinos. Entonces, compraban una casa con un modelo a 30 años, tú no sabías si era un financiamiento o un préstamo o un alquiler, porque nada que tú termines de pagar en 30 o 40 años, qué sé yo. Manejaban una Cherokee, después un Volvo. Había un diseño, alguien se sentó y le dijo a la clase, a la más americana, al grueso, por no decir los pobres, los medios, sino a la gente. Un patrón de lo que sería un sistema de vida normal. A veces uno escucha los términos aquí, consumo, crecimiento, que no se ve en una clase, no se siente el crecimiento que tal vez se tiene a nivel de otras cosas. Y yo le pregunto, cuando hablamos de educación, y usted es economista, no debemos de sentarnos y decir, aquí tenemos muchos pobres. Tenemos menos pobreza extrema, tenemos menos pobres, pero no debemos de sentarnos y de explicarle al dominicano, a la masa, desde el punto de vista económico, lo que sería un diseño, decirle que un consumo con tarjeta de crédito no es vivir mejor o vivir bien. Que eso no es, o que si usted gana más y darse un viaje, eso no es, sino decirle, mire, usted tiene vivienda, educación, salud, y usted su vida para tenerlo primero, antes de calidad de vida, usted debe lograr lo básico de estas actividades y crearle un patrón para que la gente pueda saber hacia dónde va. Porque yo creo que, primero, la distancia está tan marcada, usted habló de separación, de distancia, y eso lo hay, aquí hay un punto, tiene gente con muchas expectativas, como que la clase media quiere del brinco muy rápido. Mira, aquí tenemos que diferenciar lo que son los privilegios y los derechos. Por derecho constitucional tenemos la capacidad de optar y tener, como parte de lo que el Estado debe de proveer a los ciudadanos, salud, educación, seguridad, vivienda. Entonces, que el Estado se oriente y que permita que cada ciudadano pueda tener el acceso es importante. Ahora, yo creo que hay cosas interesantes que tenemos que reanalizar con el tema educativo. Y, sobre todo, es la orientación a las masas jóvenes hacia las actitudes futuras que deben de tener y que deben de colegir para ser entes productivos en un país o si se van fuera. ¿Qué quiero decir? Todo el mundo quiere ser profesional, pero no todos quieren ser técnicos. Cuando uno pasa por la John Kennedy en horas pico o en las noches, que usted ve a toda esa gente con un polochero amarillo, usted dice, bueno, ¿y de qué equipo juegan? No, son estudiantes de Infotec. Pero, ¿cuántos están ahí por orientación o por necesidad o porque entienden que pueden desarrollar un negocio mucho más rápido que una vía profesional? ¿Qué quiero decir? Que no necesitamos tantos abogados, que no hacen falta tantos ingenieros industriales, quizás hagan falta más ingenieros industriales. Nosotros necesitamos mucha gente que esté orientado hacia la producción real de bienes y servicios. Las ciencias físicos, químicos, matemáticos, que son biotecnólogos, que son los que propician desarrollo, que crean, por ejemplo, ese vidrio se desarrolló a partir de una fórmula química. Pero hubo que analizar también elementos físicos y hubo que analizar elementos matemáticos para propiciar la materia prima natural, después convertirla en esa forma y llevarla. Todo involucra eso. Eso no es aprendido sencillamente porque yo quiero estudiar lo que fuese. Entonces, los países necesitan tener modelos. Si el grupo inicia, inicia, y valga la redundancia, temas ligados a este tipo de acciones en el ámbito educativo, la República Dominicana deberá de dar esos saltos. Ahora, si nos quedamos con el modelo actual, entonces, Michelle, nunca vamos a poder tener una clase productiva que esté orientada hacia una clase de dominicanas y dominicanos que tienen la expectativa de insertarse en el mercado de trabajo en puestos que realmente le permitan una mayor inclusión social. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el ingeniero va a tener un chimichurri. Entonces, la sociedad invirtió recursos en un bien productivo que no está produciendo para lo que se formó. Y si es el Estado que lo hace, peor todavía. Pero si lo aporta el sector privado, entonces es un bien que no tiene ningún tipo de impacto en la vida nacional. Claro, en todos los países eso pasa. Pero hay muchos países que logran niveles de desarrollo, y sobre todo en países de América Latina, como el caso de Chile o el caso del mismo Costa Rica, usted ve que las cosas tienen otro enfoque en relación a la relación producto, productividad, empleo y trabajo. Pero mira, es interesante el mensaje que manda la familia Biccini. Porque fíjate, como decía yo originalmente, una familia, y ellos mismos lo decían, en low profile, por más de 150 años. Y está en una mesa, Juan Biccini, Felipe Biccini, Amelia Biccini, y hay otro Biccini que no recuerdo, estaban todos ahí, diciendo, cambiamos de nombre, pero no de nombre. ¿De nombre del grupo? Sí, pero cambiamos de estrategia. Me preguntaron, ¿qué va a pasar con el nombre de Biccini sigue ahí? Sí, hablamos de una estrategia nueva, una estrategia pensando en el futuro de la nación. O sea, es interesante, pero mira, uno a veces, y no es cruzando de uno a otro, entonces uno piensa, ¿qué es lo que queremos del Estado? ¿Qué queremos de las personas? El titular del periódico del día de hoy, y vamos a conectar con eso, dice, familiares hacen una colecta para buscar náufragos. Se quejan de que la Armada no ha puesto el empeño de las labores de recate de las 15 personas desaparecidas. Un político de oposición tomaría esto muy en serio y dice, mira, tú ves. El país está mal. El país está mal, es una negligencia del Estado. Esos señores se fueron de aquí porque no tenían trabajo. Entonces se fueron y se ahogaron. Y ahora no se van a sacarlo. Fíjate, una responsabilidad, una irresponsabilidad individual, producto de que, bueno, la gente puede tratar de buscar mejores... ¿Cómo es la idea? Una responsabilidad individual es ilegal. Es ilegal. Exactamente. Si tú buscas, bueno, esperanza, sueños. Una de las personas dijo, no, yo tenía un negocio de chimichurri, yo tenía ocho chimichurri. Pero yo decidí, es un negociante. Un empresario. Un empresario, microempresario. Dejo mi ocho chimichurri y compro, cojo un pletamón y cojo una yola. Y me voy. Pero entonces, el Estado ahora tiene que invertir en tratar de buscar a esos náufragos que se ahogaron y los familiares están llamando al Estado como irresponsables. Frente a esto, lo pongo en un paralelismo, pongo este cuadro y pongo el inicio. Fíjate qué gran diferencia. Pero mira, en el caso de los náufragos, fíjate que es una noticia que vemos muy esporádica. Anteriormente la veíamos semanal en los periódicos dominicanos. Sí. Pero con relación al caso de este grupo, que es bueno y es válido mencionar, fíjate la gran diferencia, como tú decías, que estaban Fulano, Amelia, Menganos. Y uno mira, pero esa generación joven, y lo colegio con lo que yo decía anteriormente, cuando nos vamos al otro ambiente, entonces nos encontramos con que no aparecen los jóvenes. Entonces, si este modelo y la orientación de este modelo en el ámbito educativo va a propiciar a que podamos vencer esas grandes desigualdades. Exacto. Exactamente. Esta gente que hizo eso no se va a dejar extorsionar, porque fue una extorsión. El que le dice a un dominicano, mira, yo te voy a llevar a Puerto Rico. Señores, ¿Puerto Rico está igual a lo peor que Venezuela? Exactamente. Entonces, ¿qué usted va a buscar a Puerto Rico? Primero que lo metan preso o que se meta delincuente. No, porque la idea es el puente. Tratando de ver si, como antes, que era más fácil llegar a Puerto Rico, porque después que tú estabas en Puerto Rico, tú estabas en territorio norteamericano y no había chequeo de migración entre Puerto Rico y Nueva York. Sí, pero tú... Pero, 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 porque no lo hay. Exacto. En verdad, tú tienes territorio norteamericano. No lo hay. Sin embargo, desde un tiempo a esta parte, viendo todo lo que estaba pasando, si hay un chequeo migratorio selectivo en Puerto Rico, sin haber migración. No, ven acá, señor, ¿Para dónde te van? No, yo voy para Santo Domingo. ¿Dónde ves su pasaje? El pasaje suyo es lo que dice para Nueva York. ¿Qué pasaje? ¿Dónde vas a pasar Santo Domingo? Los dominicanos son inteligentes. Compraban dos pasajes. Uno para Santo Domingo y uno para Nueva York. ¿Para dónde te van? Santo Domingo. Ese es el pasaje. Míralo aquí. Siga. Entonces, él siguió. Debo seguir ahí. Y en vez de la puerta 8, iba para la puerta 17. Inteligente, ¿verdad? Bueno, pero nada, eso es parte del proceso. Pero hablamos de crecimiento. Y yo creo que los actores, por ejemplo, como que da tanta brega ver creer en el crecimiento. Pero yo voy a invitar, y quiero que lo veamos y lo discutamos, estos dos aquí. El informe del año de la Tesorería de la Seguridad Social. Está colgado en la página web de la TCS. Y dicen que ha recaudaciones. Y está conectado con el tema. Crecieron en el 2015 en 11 mil millones de pesos. 11 mil millones de pesos. Esos 11 mil millones de pesos están atados a más empleos. Exacto. Exacto. Porque son nuevos cotizantes. Claro. Y solamente pueden cotizar. Y claro, ese es el sector formal. El formal. Y el informal crece el doble. El doble. Y eso, que está conectado a un crecimiento, no a un aumento de salario. Porque no lo ha oído. Pero eso está conectado con la inquietud que tiene Michelle. Que la gente quiere, quiere, quiere. Esos son los que quieren, quieren y quieren. Exacto. Porque se han incluido. Sí, pero el miedo mío es que aquí hay una clase media que no sabe. Que tú dices, usted es bueno que una, que usted quiera un apartamento en Naco. Sí, es bueno que usted lo quiera. Y es bueno que usted aspire a una jipeta Explorer, sí. Pero realmente no está mal si usted crea un patrón de vida. Si usted va a tener dos carros de entre 10 y 15 mil dólares. Usted va a tener dos, un apartamento de esos. Y sus satisfacciones están hechas en base a lo que usted estudió y a lo que usted gana. Sin usted meterse en tanto lío. Es que ese es el modelo equivocado que hemos tenido los dominicanos. Cuando nosotros tengamos la capacidad de vencer el caos del transporte. Y de que tengamos cada vez más metros, más metros, más metros. Y líneas diferentes. Y que el dominicano deje su carro en su casa. Y vaya a los trabajos en sistemas públicos. Como lo hacen todos los países del mundo. Y hay modelos en América Latina. El caso de Medellín, Colombia por ejemplo. O sea, ustedes piensan en el caso de Colombia. Un país que vive en guerrilla. Que vive negociando con la FARC. Que echan para atrás y para adelante. Que tuvieron, o sea, que tenían secuestros. ¿Y cómo los países pueden hacerlo? ¿Y cómo los países pueden desarrollarse? Entonces, ¿por qué República Dominicana no puede? Bueno, ¿tú sabes por qué? Por lo que yo decía al principio. Tenemos que vencer y desterrar los acuerdos de extorsión. Que tienen grupos cuasi políticos. Que son empresarios. Y que forzan a los gobiernos a mantenerse atados a ellos. Por un tema de un voto. Y eso no hace que nos desarrollemos. ¿Por qué? Porque entonces lo que sufren. Todo lo que propicia ese modelo. Es cada uno de los dominicanos. Tenemos que montarnos en vehículos malos de transporte. No tenemos seguridad. No chocan. No hacen aquello. No llegamos a tiempo. Entonces, ¿por qué no podemos cambiar? No podemos desarrollarnos porque el chofer de un carro público es un padre de familia. Bueno, pero todos somos padres de familia. No, ni le piden el cinturón a ellos. Que son los que pasan 20 horas en el carro. Y los que nos van a mostrar en 10 minutos. Así es. Tenemos que caer en el carro. Una cosa. Nos quedan 5 minutos. En esta semana, el Partido Revolucionario Moderno emitió un informe. Con unas cifras diarias de una cantidad de datos. De lo que gasta la República Dominicana en ciertas cosas. El Estado. El gobierno. El Estado en ciertas cosas. Usted es una persona que es economista. Y siempre sabe separar bien lo que es lo político de las cifras reales. Lo bien está bien está bien. Lo que no, así lo dice. Luna Valiente. Este es el informe del Partido Revolucionario Moderno. ¿Tienen fundamentos económicos? ¿Son temas puramente políticos? ¿Términos políticos? ¿Llevar las cifras a diarias? ¿Cómo usted ve este informe? Mira, yo conozco inclusive a las personas que trabajaron. ¿Hay algo que tiene de...? Lo que pasa es que si tú tomas cifras del CIEF, que es la base de datos de presupuesto y de Hacienda, y tú tomas números agregados y tú quieres hacer correlación con una serie de otros gastos, tú puedes incidir o influir en una clase, sobre todo a nivel dominicano, que tú digas, el gobierno está gastando más en publicidad, el gobierno está gastando más en esto que lo que está gastando en agropecuaria, está gastando más en esto que lo que está gastando en educación. Pero cuando tú te vas a los números reales, y tú ves cuál es el componente que tiene cada partida, y tú dices, si tú dices que el gobierno está gastando más en sueldos que pueden ser botellas, y tú no tienes cómo demostrarlo, y el gobierno te dice, pero esa parte que está compuesta de ese gasto, son lo que se le paga a los maestros de Tanda Extendida, son lo que se le paga a los que están en el CAI, son lo que se le pagan a tales y cuales. Entonces, cuando el gobierno lo desagrega, cuando el gobierno lo desagrega, nos damos cuenta de que ese tipo de gasto no es básicamente una influencia política. Es muy fácil, y esas son campañas anteriores, no es la primera vez que eso pasa. Que cuánto gastan los gobiernos en esto, en función y en detrimento de aquello. Yo creo que es más interesante, y son cosas que tenemos que discutir, y ojalá sean cosas que se puedan discutir, este es un debate político, de los mismos candidatos, y que estén todo el mundo con los números en las manos, y que tengamos la capacidad de propiciar transparencia en cada una de las informaciones. Usted acaba de mencionar un tema que para mucha gente es conocido, pero para muchos otros quizá no. Sí, jefe. En el año 96, el Estado Dominicano era un Estado anacrónico. Totalmente. Diríamos que totalmente manual. Manual. En todo. En todo. Todos recordamos, con las computadoras, Juan. Exacto. Esa era la marca Juan. Exacto. Las que habían. Las que habían, muy pocas. Con una pantalla verde que te ponían los ojos malos. Exacto. Y el CIGE fue una idea de la transformación del Estado, comenzando por ahí. Que es el sistema integrado de gestión financiera. Exacto. Que se instaló con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, todo esto, para institucionalizar el Estado Dominicano. El sistema que se supone que era para todo el Estado, para todo el Estado, no para todo el Poder Ejecutivo, sino ahora mismo comenzamos con el Poder Ejecutivo y ya van algunas entidades centralizadas y todo eso. Eso es un modelo de desarrollo. Eso fue un avance importantísimo en el Estado. La cuenta única también. La cuenta única. La cuenta única del Tesoro. Eso comenzó más recién. Pero es que hay muchas cosas. Por eso es que a veces se dice, y mira, déjame decirte algo. Para el gobierno es muy difícil engañarse a sí mismo. Por eso. Sí, sí, exacto. ¿Por qué? Porque todas las partidas del gobierno... Por eso lo mencioné. ...todas las partidas del gobierno en Tesorería tienen libramientos. Exactamente. Y hay que sacar los cheques. O sea, la gente piensa erradamente que el presidente de la República tiene una cuenta en la izquierda y tiene una chequera en el bolsillo. ¿Cómo se llama? Que dice el gobierno dominicano. El fondo caso 01. Gobierno dominicano. Y que el presidente de la República y sus asistentes, sus asesores, a veces acusan a fulano, a mengano, dicen que anda con cheques a portador. Dice, ve, págate esta valla, págate lo otro. Eso ocurrió en otro gobierno. Sí, pero también ellos hablan de un tema que uno no puede ver. Dicen que de un año a otro se cambiaron. Bueno, normalmente los presupuestos pueden ascender o cambiar las partidas de un año a otro. Pero que lo notan también que, ya fuera de este comentario, de que si tú analizas el presupuesto 2015, el presupuesto 2016, partidas, por ejemplo, que tenían mil millones en el 15, 900 o mil igual en el 14, 800 en el 13, tú la ves con 4 mil millones o con 6 mil millones en el 16. Entonces que hay una diferencia de 8 o 10 veces la misma partida y que no es constante. Sí, pero fíjate, fíjate qué interesante. En esas cifras que se analizaron y que se correlacionaron, es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Dicen que el gobierno no está invirtiendo en el campo. Porque en el presupuesto nacional no hay equipo agrícola, no mencionaron el campo. Sí, pero espérate. Mira qué interesante. En el presupuesto nacional aparecen 56 millones, 56 millones en equipos. Pero es que el gobierno no tiene que invertir en equipos. El presupuesto no tiene que invertir en equipos. Ahora, cuando tú te bajas el presupuesto que tiene a nivel independiente el Banco Agrícola, el FEDA y esas instituciones y los mismos proyectos de la banca privada que van directamente hacia el sector agrícola y agropecuario y tú ves en cuánto crece, como tú decías el ejemplo interesante de la tesorería, ¿cuánto ha crecido la cartera de préstamos del Banco Agrícola en los últimos cuatro años? Empezaron en 3 mil millones y la cartera del Banco Agrícola está en 12 mil millones. Entonces, la cartera del Banco Agrícola es la que va directamente al productor. Es el que demanda. Ese tema tenemos que hablarlo porque a mí hay que explicarme cómo es que el crecimiento de los préstamos y de la banca solidaria y de los bancos, reservas y cosas, es crecimiento. También me gustaría que dijeran hay 100 mil personas con la casa paga. Sí, pero eso, perdón, pero eso tú no lo encuentras. La morosidad. Pero eso tú no lo encuentras en ese informe porque ese informe se fue al CIGES, se fue al presupuesto y todo esto está descentralizado. Se acabó el tema. Se acabó el programa. Mira, inicia. Es bichini. Es bichini al revés. Pero en este caso finaliza. Pero al final, la A se compreta en una B corta. Sí, exacto. Eso está completo. Está muy bien eso. Eso está hecho por gente que... Lo mejor que hay en la vida es pensar. Comen con flex desde chiquito. Lo mejor que hay en la vida es pensar. Cuando tú piensas tú te sorprendes. Por eso es que las habilidades del 2020 están basadas en la mente. Ay, ay, ay. En la parte cognitiva. Un saludo para Freddy Givertiez que está viendo el programa y dice que está interesante. Ah, qué bueno. Un saludo a nuestro colega el flaco. Bueno, hoy es... Él es amigo de síntesis así que lo podemos incluir en esto que es el día que más nos gusta despedirnos porque hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Así mismo. Bye, bye. Feliz fin de semana. Buenos días. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.